El Ayuntamiento de Chiclana, en colaboración con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI, ha puesto en marcha la exposición contra la trata de personas y la explotación sexual, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Una muestra que permanecerá en el patio de la Biblioteca Municipal hasta el próximo 17 de diciembre, con el propósito de hacerla más accesible y cercana a la ciudadanía. La muestra aborda la trata de personas y la explotación sexual, realidades que ocurren en todas partes del mundo y suponen una vulneración extrema de los derechos humanos. Con esta exposición se intenta que llegue a la ciudadanía la realidad de los negocios ilícitos más lucrativos que está presente en cada rincón de nuestra geografía. La Delegación de Cooperación Internacional da a conocer esta realidad y para ello ofrece herramientas que permitan a la ciudadanía visibilizar y erradicar las situaciones de trata de personas e iniciar acciones que les permitan identificar la trata y la explotación sexual como realidades que ocurren en nuestros territorios y suponen una vulneración extrema de los derechos humanos.